Prueba de ello, mira, vale, el señor Mauro Moros dice, ha bajado el desempleo, tenemos un desempleo de apenas 5%, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que no es verdad, no es verdad que haya bajado el desempleo. Esto lo sabe Maduro, lo sabe Maduro porque se lo explicaron sus técnicos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Ahora, señores, lo explico yo con absoluta claridad. El desempleo se calcula sobre la cantidad de gente que sale a buscar trabajo y no lo encuentra. Así se calcula el desempleo. Esa es una técnica, una fórmula internacional. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? ¿Que todo el mundo está empleado? No, lo que ocurre en Venezuela es que ya la gente ni siquiera sale a buscar trabajo. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque el gobierno destruyó el empleo privado, hizo que muchísimas empresas privadas cerraran sus puertas, redujeran sus nóminas o se fueran al exterior y además le quitó la calidad al empleo público. El empleo público en nuestro país fue durante mucho tiempo un atractivo más o menos importante porque aunque los salarios no eran muy altos, sin embargo, el empleo público sí brindaba estabilidad y beneficios. ¿Me entiendes? Bueno, el gobierno transformó el empleo público en migaja, en dádiva, en misión, en bequita, tal y cual. Le quitó calidad al empleo público. Entonces, primero hace eso, destruye el empleo privado, restan calidad al empleo público. ¿Qué respondió el país frente a esa situación? Bueno, se desarrolló aquí una oleada importante de emprendimiento, pero el emprendimiento se estrelló contra una realidad. En el país de Maduro, en el país de Diosdado, no se puede emprender. Fuimos en un momento, sí, el país con más emprendimiento en el planeta, porque esa fue la respuesta decente del pueblo venezolano, frente a la destrucción del empleo formal, construir su propio empleo a través del emprendimiento. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué emprendimiento resiste? Ocho apagones diarios. ¿Qué emprendimiento resiste? Que el AMPA te atraque al proveedor cuando llega o al cliente cuando sale. Bueno, esa realidad, la realidad de la Venezuela madurista hizo que el emprendimiento en Venezuela no solamente fuera el de más auge en un momento determinado, sino también la mayor tasa de fracaso en materia de emprendimiento, de colapso, de mortalidad de los nuevos emprendimientos. Esa es la realidad. Por eso es que, al final, desde el punto de vista laboral, la desregulación laboral, que es otra de las características de los programas de ajuste, la desregulación laboral en las sociedades que están en programas de ajuste, se establecen unas normas que faciliten la contratación a un costo menor de los trabajadores. Entonces, se hacen contratos a término o se alivia el costo de las contrataciones. Eso es lo que se llama la desregulación laboral, que supuestamente Maduro no quiere. Maduro entonces dice, no, yo voy a decretar una inamovilidad y bla, 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 bla. ¿Cuál es la realidad nuestra desde el punto de vista laboral? Que como el empleo privado no existe y como el empleo público está tan de mala calidad, la gente terminó refugiándose nada más y nada menos que en el bachaqueo. En el bachaqueo, la cantidad de servidores públicos, maestros, bomberos, policías que están bachaqueando, impresionante, esa es la desregulación laboral versión Maduro, la más dura, la más injusta, la más indigna. Eso es lo que ha propiciado Maduro Moros. La economía roja produce el mercado negro y el mercado negro termina siendo el último refugio, incluso no del comprador, sino del trabajador. Esa es la desgracia y con eso doy respuesta a los dos últimos puntos de la alocución del señor Maduro Moros en el día de ayer. Al regreso vamos a hablar de los temas más álgidos, del tema de la gasolina, entre otros. Vamos al corte, ya regresamos. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrialba, por RCR, 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla, Lara y Hernández, descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde, por RCR, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrialba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión, en el segmento anterior dimos respuesta a los dos últimos puntos de la locución de Maduro Moros en el de ayer. Se refirió en sus últimos dos puntos al tema tributario y al tema de lo que él llama la protección del empleo. Protección del empleo de este gobierno que lo que ha hecho es destruir masivamente empleo decente en este país. El cuarto punto que trató fue el tema cambiario. Caramba, chico, ¿cómo te puedo decir? Anuncia Maduro Moros que para proteger, para protegernos a nosotros, él sí es bueno, chico, él sí es bueno de verdad. Para protegernos a nosotros, para proteger al pueblo, él crea un nuevo esquema cambiario que tiene dos bandas. Una banda con un cambio a 10 bolívares por dólar, supuestamente para protegernos. Para proteger la compra de medicinas, la compra de alimentos, la compra de insumos, X, eso, ¿no? Y otra banda que flotaría y que arranca en el nivel que tiene actualmente el llamado dólar SIMADI, 200 bolívares por dólar, pero que flotaría. Tú sabes cómo es la cosa, Mauro Moros, que ya nadie te cree ese cuento de que tú vas a dejar un cambio diferencial para proteger al país. Yo tengo que recordarle a todos los venezolanos que este gobierno indigno, mentiroso, grosero, alcahuete de la corrupción, dejó, la última vez que hicieron una modificación cambiaria, es decir, la última vez que devaluaron grotescamente el Bolívar, dejaron un cambio a 6.30. O sea, ¿recuerdas cuál era la justificación de Maduro para dejar un cambio a 6.30, un dólar a 6.30? Pero que era para protegernos a nosotros, porque ese dólar a 6.30 era para comprar medicinas y alimentos. ¡Caramba, chicos! ¿Dónde están las medicinas? ¿Dónde están las medicinas? ¿Por qué hay hoy venezolanos muriendo, literalmente muriendo por falta de medicina? No estoy hablando de medicinas para conservar la salud o para recuperar la salud. No, medicinas para preservar la vida. No las hay, no las hay. Incluso aquellas que producíamos en este país, como los productos hemoderivados, como el albúmina, caramba, que se producía en Quimbiotec. Incluso eso, no solamente, bueno, no lo hay, no lo hay, la gente se está muriendo, ¿vale? Ah, pero había un dólar a 6.30. Ah, el dólar a 6.30 era para proteger los alimentos. ¿Y dónde están los alimentos? Por el amor de Dios, ¿dónde están los alimentos? Ah, porque es que el dólar a 6.30 no era para protegernos a nosotros. El dólar a 6.30 es el combustible que necesita la máquina de la corrupción. El único motor exitoso del gobierno es el motor de la corrupción. Y la gasolina del motor de la corrupción era ese dólar a 6.30. Había unos vivos, hay unos vivos que tienen acceso a la información privilegiada y acceso físico a la divisa. Acceden al dólar a 6.30 y lo venden a mil y pico bolívares. El negocio del siglo, pues, ese negocio produce más que el petróleo y más que la droga. Este es un país donde su sistema cambiario fue transformado en la máquina de corrupción más grande del planeta. Entonces viene ahora Maduro a decir que él va a dejar un dólar a 10 bolívares para protegernos a nosotros. El mismo cuento. Mira, el que no se haya producido la unificación cambiaria es simplemente para que siga existiendo una casta de privilegiados, una costra de privilegiados que tengan acceso a ese dólar preferencial para su beneficio. Para que las empresas de maletín, rojas, rojitas, las mismas que denunció Giordani, hace tres años ya, imagínate tú, tres años de la denuncia de Giordani, y no hay ni un solo nombre, ni un solo apellido, ni una sola empresa castigada, ni una sola empresa de maletín, de las empresas rojas, rojitas, de las falsas empresas creadas por los amigos del gobierno para hacer guiso. ¿No me entiendes? Para eso es que mantienen ese dólar a 10 bolívares. Y el resto, bueno, que flote a partir de 200. Ya veremos, pues, el impacto de esa situación. Pero hay que denunciarlo. Y hay que desnudarlo. ¿No? Aquí nos siguen estableciendo unos mecanismos absolutamente grotescos para que los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, pasemos trabajo mientras ellos se protegen, mientras ellos siguen tomando las medidas para seguirse relacionando con el poder y con el tesoro público, como que si Venezuela fuera una piñata y no un país. Ese es el sentido real de lo que estos tipos llaman el nuevo sistema cambiario, nuevo sistema cambiario que implica, bueno, precariedad y dolor para la inmensa mayoría de los venezolanos, y ellos pueden seguir viviendo su fiesta ahora no a 6.30, sino a 10 bolívares por dólar. El tercer punto que trató el señor Maduro Moros ayer fue el tema de los precios internos del combustible. Y yo lo voy a decir con absoluta claridad. Yo no voy a entrar en la trampa aquella de que, caramba, pero es que por supuesto, no es justo, que un litro de gasolina valga menos que una botellita de agua mineral. Yo no voy a entrar en esa trampa, porque aquí el problema no tiene que ver con los precios relativos. Aquí es un problema elemental de ética, de moral y de justicia. Mira, mientras se siga regalando el petróleo, no a los aliados de Venezuela, sino incluso a los enemigos de Venezuela que son aliados del gobierno, porque esto hay que decirlo así con toda claridad, El gobierno ha pasado una década regalándole petróleo, dándole petróleo en términos, bueno, irritos, indignantes a los países del Caricón, encabezados por Cuba, encabezados por Cuba. Esos mismos países que cuando se produce el incremento de la temperatura en el diferendo de Venezuela con Guyana, por el tema del esequivo, todos se cuadraron con Guyana. Diez años dándole petróleo a esos tipos para que a la hora del té venga a darle una puñalada por la espalda a Venezuela, a los intereses históricos y a los derechos históricos de Venezuela. Y debo recordar que en esa posición anti-venezolana, el Caricón estuvo liderado por la Cuba de Castro. Insisto entonces, este gobierno se ha dedicado a darle nuestro petróleo, a regalarle nuestro petróleo a países que actúan objetivamente en contra de los intereses de nuestro país, en contra de nuestra soberanía nacional, en contra del sagrado suelo de la patria. ¿Entiendes? Eso ha hecho este gobierno. Este gobierno, en particular, a la dictadura de los Castro, le regala cualquier cantidad de petróleo, petróleo que rebasa las necesidades internas de esa economía, y entonces los Castro utilizan ese crudo venezolano para venderlo en el mercado spot a precio internacional. Negociazos, pues, reciben petróleo subsidiado o gratis y lo venden a precio internacional. Mientras sigue la regaladera de petróleo venezolano, entonces viene Maduro a decirle al país, bueno, que vamos a cobrar la gasolina de 91 a un bolívar al litro y la gasolina de 95 a 6 bolívar al litro. Un pequeño incremento de 6 mil por ciento y de 1.300 por ciento respectivamente. Te suben el salario 20 por ciento mientras suben la gasolina 6 mil por ciento y 1.300 por ciento en cada uno de los octanajes. No hay derecho, ¿vale? No hay derecho. Viene también Maduro a decir, no, porque yo como transportista, tú no eras transportista nada, Maduro. Tú eras reposero en el metro de Caracas, que es otra cosa. Los transportistas están, mira, hasta la coronilla de esta situación y te digo así con propiedad porque yo me reúno con los transportistas prácticamente semanalmente, ¿ves? Con los transportistas que eran tuyos. Con los transportistas, por ejemplo, que en los sucesos del 2002 cargaron para arriba y para abajo a los grupos de Frey Bernal, ¿no? Con esos transportistas yo me reúno casi, bueno, semanalmente. ¿Por qué? Porque ellos están buscando y están hablando no solamente conmigo, sino con todos los sectores porque están angustiados, ¿vale? Porque las fulanas proveedurías que creó tu gobierno son de mentira porque en esas proveedurías no hay nada, no hay cauchos, no hay baterías, no hay repuestos, no hay nada. ¿Entiendes? Y ahora, además, le subiste la gasolina. Tú hablando de los transportistas, por el amor de Dios. Esa es la situación en relación al tema del incremento de la gasolina. Repito, más allá de cualquier consideración microeconómica sobre el tema de los precios internos de combustible, hay este tema de fondo. No tienen autoridad moral ni política de subirle el precio de la gasolina quienes siguen regalando el petróleo venezolano a países y a gobiernos que son enemigos de los intereses históricos de Venezuela en la región. Así lo digo, así lo afirmo. Por último, no, penúltimo, habló el señor Maduro Moros del tema de los precios justos. Dijo que iba a crear un equipo nacional para ver el tema de los precios justos, que ese equipo lo va a dirigir Pérez Abad, ¿no? Y que el ministro Pérez Abad, pero va a estar compuesto prácticamente por militares, por puros militares. Mira, vale, este, el tema es que cuando los precios son determinados, no por la realidad de la vida, no por la realidad de la economía y por la realidad del mercado, sino cuando son decididos por un grupo de burócratas, entonces esos burócratas agarran los precios, la definición de los precios y la utilizan como arma, ¿no? y al que les da la gana, al sector que les da la gana o al productor que les da la gana, entonces sí le reconocen sus costos. Dice, bueno, producir un kilo de tapiramos cuesta tanto, entonces, esa es el marcador de tus costos, vamos a calcular una ganancia decente, tal y cual, y el precio justo es tal. Pero el que ellos quieren quebrar es otra cosa, al que ellos quieren quebrar, entonces no le reconocen los costos e intentan ponerlo a trabajar a pérdida, ¿entiendes? y empieza la persecución, que decirlo como es, ¿vale? Ustedes han visto el PVP que tiene la harina de maíz precocida, bueno, ese PVP no alcanza ni para pagar el empaque, la bolsita amarilla en que viene, ¿por qué? Porque estos tipos quieren quebrar a la polar, ¿no? Entre otras empresas, porque el tema de ellos no es la polar, el tema de ellos es que la empresa privada, como estructura que ha parido la humanidad a lo largo de, bueno, 5 mil años, en la búsqueda de cómo producir más y mejor, para ellos la empresa privada es el enemigo, ellos no quieren que existan formas decentes y autónomas del ciudadano de ganarse la vida, ellos quieren que todos dependamos de la migaja que ellos les dé la gana de danos, ¿no entiendes? para poder controlarnos por hambre o por miedo, por eso, ojo con este tema, el tema de los fulanos precios justos es un mecanismo sencillo y llanamente para que siga reinando precisamente la injusticia en este país, bueno, el primer tema que abordó el señor Mauro Moros fue el tema alimentario y a eso y a ese punto me voy a dedicar en extenso en el último segmento de este programa, vamos de inmediato a la siguiente pausa comercial, no olviden nuestros números los telefónicos 0212-489-750 bien valdrá la pena hoy, con la unidad dispuesta a concretar el cambio oeste 2016 podemos decir Leopoldo, tu sacrificio ha valido la pena toda Venezuela clama libertad ya para Leopoldo y todos los presos políticos voluntad popular RCR 750 AM porque lo bueno une a mitad de tarde disfrute de una amena tertulia acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional La Linterna con Diego Bautista Urbaneta relájese al son de buena música participe y forme parte de este espacio La Linterna de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde por RCR 750 AM Fuerza que activa Fuerza que se expresa por el 4829750 y arroba RCR 750 Unidad La Fuerza es la Unión Conchudo Torrealba por RCR 750 AM Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con la voz del ciudadano con la voz del soberano debo informarles que nuevamente por segundo día consecutivo estamos siendo severamente agredidos por diversos mecanismos este ayer era el saboteo de Skype hoy sigue estando muy muy deficiente la señal en Periscope y además las llamadas que ya entran al estudio están siendo interferidas tumban las llamadas que entran al estudio a pesar de ello tenemos a unos cuantos oyentes en línea en este momento Belén Caravaggio nos llama desde San Casimiro Estado Aragua muy cerca por cierto que a San Casimiro del pueblo donde nació mi papá allá en Guiripa Belén muy buenos días te escuchamos ah buenos días Jesús para usted buenos días Jesús buenos días para usted y todos los que laboran allí resulta que bueno amanecimos con esta esta realidad que golpea a todos los venezolanos realmente ya usted ha explicado las consecuencias que tienen estas medidas estas políticas del gobierno que no buscan otra cosa que golpearnos ya lo he dicho sin embargo nosotros vivimos con esa gran esperanza a pesar del saboteo del cual ustedes son objeto y bueno y fíjese gracias a Dios me permito hablar por ese medio y expresar el descontento porque nosotros los venezolanos no podemos permitir que nos sigan desangrando hasta cuándo que más nos tiene que pasar a los venezolanos para darnos cuenta de que esto no sirve que esto es un país lleno de gente talentosa de gente trabajadora que como usted madruga para trabajar para aportar por el país yo como educadora y como persona que no solamente me tengo que preocupar sino ocupar cada día trato de sembrar conciencia porque el problema en este país es que no hay harina que no hay arroz y otro producto pero también hace falta conciencia hace falta eso que usted a través de su programa y bueno yo como educadora trato de que sea así en alguna oportunidad usted nos brindó una maravillosa oportunidad para para participar en un proyecto de Aragua Hace Historia y yo después que pase todo esto lo invito para participar en el proyecto Venezuela Hace Historia buen día para todos Belén muy buenos días y muchísimas gracias por llamar Belén Caravaggio es una docente ahora que que lo dices y lo recuerdas de verdad me da muchísima muchísima ternura ahora ahora ubico como de efecto nos conocimos hace muchos años muchos años hace como 18 años 19 años yo tuve la posibilidad de promover un proyecto de investigación sobre temas de historia local y regional era un proyecto muy hermoso en el que los niños los investigadores eran los niños de las escuelas básicas del interior del estado de Aragua y los gerentes de los proyectos de investigación eran los maestros y a ambos a niños y a maestros había un equipo técnico y profesional que le daba las herramientas de conocimiento para que pudiera investigar más y mejor fue una experiencia extraordinaria que duró más o menos cinco años bueno y una experiencia que existió precisamente porque tenía el apoyo consistente y generoso de la empresa privada eso hay que decirlo así con esa claridad en ese entonces era la fundación Santa Teresa la que apoyó ese emprendimiento yo me la pasaba prácticamente por todos los rincones de ese estado en los pueblos más pobres del interior del estado de Aragua dándole la mano a los maestros haragüeños y a los niños haragüeños para hacer este tipo de programas de complemento educativo y bueno y fue muy exitoso fue muy exitoso gracias Belén por el recordatorio y gracias por seguir peleando por San Casimiro por Aragua por Venezuela era Belén Caraballo y ahora tenemos en línea al señor Francisco Romero nuestro amigo Francisco Romero desde el estado Vargas Francisco muy buenos días te escuchamos yo mi hermanito muy buenos días mi salud mi respeto para ti y para los oyentes bueno el presidente se encargó de su discurso bueno casi todo faltándole respeto a la asamblea nacional al presidente de la asamblea realmente este gobierno no tiene límites y fíjense tenemos que ver con calidad el señor presidente dijo que no había más importación él lo dijo que aquí no se importaba más nada imagínese un país que ahorita no se está produciendo nada y el señor presidente dice que ya la importación se acabó no le dijo que no había importado más entonces ¿para qué ese dólar a 10 bolívares? ¿para qué? para ellos como tú dices chulo simple y llanamente eso por eso es que este gobierno claro ellos les conviene fíjense por lo menos el aumento de gasolina si usted me pregunta a mí si estoy de acuerdo con el aumento de gasolina sí, pudiera estar de acuerdo pero ¿en qué sentido? a este gobierno no a este gobierno ni siquiera un bolíva más este gobierno no tiene moral para aumentar la gasolina mientras usted lo ha dicho claramente mientras regalan nuestro petróleo entonces nosotros tenemos que pagar una gasolina porque déjeme recordarle hermanos venezolanos al aumentar la gasolina se aumenta todo porque aquí todo va sobre rueda oyeron así que yo creo que este gobierno no tiene límite este gobierno debe salir ya y le renuncia a este señor muchas gracias muchísimas gracias a francisco romero por darnos su opinión clara y contundente desde el estado vargas desde el occidente el país desde táchira nos llama el señor jose montilla amigo montilla muy buenos días lo escuchamos buenos días chivo saludos a todos los oyentes de radio caracas radio bueno chivo si hablas del aumento de la gasolina ya fue tratado pero bueno la misma queja que haces tú cuando aumenta la gasolina gobierno que haces tú cuando aumenta la gasolina cuando no limita no quita los subsidios que le da a los países extranjeros a Cuba y al país del Caribe y eso tú lo explicaste muy bien lo otro es una situación que está clarito y se va a ver el caso del aumento del salario mínimo especialmente el aumento de la tarjeta alimentación lo que llaman la cestatica la tarjeta alimentación usted puede imaginar esa gran cadena de tiendas de empresarios pequeños empresarios que de la noche a la mañana van a pagar de 12 mil de 14 mil bolívares pagar 24 mil bolívares entre el sueldo mínimo y la tarjeta alimentación de empresas que no están produciendo después yo hablo con claridad esto ya estuve en Locatelli disculpa que nombre la empresa estuve en Locatelli esto estaba pelado chugo no había nada entonces dije usted casi pongo llorar con una de las que me atiende yo estoy interpenso no había el producto él me dice que está ajustada porque no hay producto no están vendiendo nada él me dice mira si a nosotros no votamos no podemos hacer nada estamos conscientes que no hay venta entonces tú le vas a incrementar el costo a esa empresa que no está vendiendo nada eso es un error para mí yo creo que hoy estoy diciendo las cosas correctas lo otro el señor presidente de la república ayer dijo en la forma que lo caracteriza que no le va a permitir que le cambien una coma a la constitución va a permitir y entonces se conectan las leyes esto lo decía el pueblo no lo decía el presidente de la república eso lo decía el pueblo el pueblo y lo otro yo estuve escuchando atentamente las discusiones de la ley de amnistía y el diputado del gobierno la banquera minoritaria lo que ellos dicen la banquera de la patria señora de la patria ellos el discurso de ellos era decir que esa ley ley viola los derechos humanos que van a aplicar estatutos de Roma que no va a pasar yo le pido a ustedes señores de la oposición que esa ley la presente ante todos los organismos internacionales para que la evalúen y den su opinión para matar ese discurso que está diciendo que esta ley es inconstitucional y una ley que preserva la violación de derechos humanos para que se se dé cuenta que esa ley es la más correcta para seguir evitando la violación de derechos humanos en Venezuela bueno, muchas gracias hermano muchas gracias a usted era el señor José Montilla desde San Cristóbal desde el estado Táchira el luchador y valiente estado Táchira yo quiero dedicar los tres minutos que faltan de este segmento para explicar también nuestra posición frente al primer punto de los tratados ayer por el señor Maduro Moros en su anuncio del paquetazo económico él se refirió al tema alimentario y bueno tuvo que reconocer tuvo que reconocer la corruptela atroz que ha invadido la red pública de distribución y venta de alimentos tuvo que reconocer el bandidaje tuvo que reconocer el robo el peculado ahora yo creo que nosotros también tenemos que ubicar que ese robo ese bandidaje esa corrupción no es producto como decía Maduro de que fueron penetrados de que fueron infiltrados no chico eso es el resultado lógico de la manera como Maduro gobierna si tú no si tú le das a alguien un realero y además le quitas todos los controles institucionales y sociales para evaluar como ese realero se ejecuta entonces la corrupción es prácticamente inevitable fíjense ustedes como yo lo digo con absoluta claridad no se trata de que toda la gente que está en el gobierno sea corrupta y toda la gente que está en la oposición sea honestísima no chico nadie tiene el monopolio de la honestidad nadie tiene el monopolio del patriotismo hay gente buena y gente mala en todas partes hay que ser claro y sincero y honesto en eso pero en el caso del gobierno hay dos realidades por un lado hay muchísimo dinero muchísimo dinero porque incluso hoy en esta crisis que estamos ellos tienen la facultad de generar bolívares inorgánicos entonces no hay dólares pero hay muchos bolívares y con eso corrompen gente ¿me entiende? entonces hay muchísimo dinero pero no hay controles no hay controles de ninguna naturaleza no hay controles institucionales porque no los aplican en este país hay 99% de impunidad para los asesinos ¿qué te puedo decir para los ladrones? no hay controles institucionales pero los controles sociales tampoco les hacen caso ¿cuánta gente no conozco yo? gente humilde gente del pueblo chavistas incluso que tienen años años denunciando la corruptela en Mercal la corruptela en Pedeval la corruptela en los mercados bicentenarios ¿cuánto tiempo tengo yo viendo eso? bueno y el gobierno no le hace caso a eso ¿por qué? porque los controles sociales tampoco son válidos ni útiles para estos soberbios en el poder entonces que no nos venga a decir a Maduro ahora que descubrió la corrupción porque creó una policía anticorrupción y la descubrió no chico el país tiene bueno una gran cantidad de tiempo denunciando y clamando ¿por qué? porque los operativos de distribución y venta de alimentos por parte del gobierno se caracterizan por lo siguiente primero al ciudadano normal lo humillan lo hacen hacer larguísimas colas para al final venderle tres cositas un pote de aceite un pote de margarina y un kilito de harina además es precocida ¿entiendes? pero ese mismo ciudadano ve como en horas tempranas de la tarde dos, tres, cuatro de la tarde cierran la venta al público y empiezan a pasar las camionetas y a salir las camionetas llenas con bultos de comida bultos de comida para los amigos para los colectivos para los tipos del partido que son en realidad los núcleos fundamentales las redes del bachaqueo es la base la economía roja del mercado negro y eso lo ve todo el mundo y todo el mundo lo ha denunciado y el gobierno siempre se ha hecho loco con eso entonces bueno ayer Maduro dijo algunas cosas que es importante puntualizar habló por ejemplo del tema de los mercados bicentenarios dijo se pudrió bicentenario no Maduro no se pudrió bicentenario lo que está podrido es tu gobierno lo que está podrido es tu sistema lo que está podrido es tu proyecto político y por cierto lo pudriste tú tú eres el artífice el capitán de ese proceso de descomposición de putrefacción porque debo recordarte Maduro los mercados bicentenarios no siempre se llamaron así y no siempre actuaron de esa manera te recuerdo que hace apenas unos meses hace apenas pocos años esos mercados se llamaban CADA y se llamaban éxito y funcionaban caballero y cuando iba un ciudadano al mercado CADA o al mercado éxito sencillamente iba obtenía un servicio de calidad pagaba por su servicio y se retiraba con su producto ahora no ahora como es revolucionario y como es socialista los CADA de ahora y los éxitos de ahora se llaman bicentenario y son ese escenario ese antro de matraca y de robo ¿me entiendes? eso es hecho en socialismo Maduro eso es hecho por ti ¿no? para no hablar de otras cosas que también mencionaste a propósito de la distribución de alimentos ah bueno sí él decía nuestro modelo no son los grandes mercados bicentenarios nuestros modelos son los mercalitos los bodegueros el asunto bueno ¿y quién acabó con las bodegas? Maduro ¿quién acabó con los mercalitos? Maduro fuiste tú fue tu gobierno tu gobierno te recuerdo hermano que hace nada hace nada hubo una manifestación de bodegueros de mercal y de los mercalitos frente a los depósitos allá en la bajada de tazón en la autopista regional del centro llegando a Caracas y tú sabes lo que le hizo tu gobierno a esos bodegueros que estaban reclamando que los estaban llevando a la quiebra no le respondieron con un discurso como el tuyo ayer ¿no? le respondieron con la policía nacional bolivariana le respondieron con la guardia nacional sí a esos chavistas del pueblo que fueron a reclamar que estaban acabando con los mercales con los mercalitos ¿para qué? bueno para nutrir la corrupción de la red de los bicentenarios eso es así vale como dice Serrat nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio esa es tu verdad tú acabaste con la red que creó Chávez ¿ah? que te puedo decir y creaste ese antro de corrupción que ahora estás denunciando como que si te lo acabaras de encontrar en el camino esa es la verdad en relación al tema de la red pública de distribución y venta de alimentos y o peligro anda por ahí Aristóbulo Isturi diciendo que hay que estatizar toda la red de distribución de alimentos ¿para qué? para transformarlo en el mismo antro de corrupción y de maltrato al ciudadano no dos caballos bien lejos con ustedes vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza la fuerza es la unión les estamos presentando unidad la fuerza es la unión solo por RCR 750 AM todo el este de Caracas está fabricando su cocina empotrada en Cocibella por mejor precio mejor atención cumplimiento en todas sus exigencias 044-284-5895 y 451-6109 Cocibella de sueño en nuestro país en nuestro país los pacientes con cáncer enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan esto representa una violación de sus derechos humanos haz valer tus derechos les habló Rafael del Rosario concejal de Chacao si vas a la playa campo-montaña primero pasa por Casa de Oblea llévate tu combo de perro caliente o hamburguesa pero te recomiendo los mus de parchito fresa acércate a la calle Paez con Marillo en Baruta o llama al 0212-943-3846 Casa de Oblea 100% frescura y calidad antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en titulares de la mañana de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado titulares de la mañana con Pedro García Otero solo por RCR 750 AM porque lo bueno une Fuerza Venezuela porque la fuerza es la unión Chubo Torrialba está al aire unidad la fuerza es la unión solo por RCR 750 AM regresamos a la fuerza es la unión y debo cerrar este programa de manera distinta como pensaba cerrarlo voy a cerrarlo también con la voz del ciudadano les voy a voy a compartir con ustedes una comunicación que me acaba de llegar de una joven venezolana una joven que llegó a este país muy niña de otro país del Caribe junto con su familia buscando pues horizontes de prosperidad donde donde construir vida y futuro esta esta joven trabajadora me escribe lo siguiente me dice me siento preocupada asustada y llena de ansiedad con esto que pasó ayer si antes todo estaba costoso ahora todo subirá muchísimo más después de todo el dinero que le entró al país en 12 años no es justo que estemos en esta situación de miseria y que ellos sigan metiendo ajustes y controles no para solucionar nuestra crisis sino para resolver la crisis de ellos para poder seguir su vida de arroche ayer al llegar a mi apartamento me dio tristeza porque solo escuché el final de la cadena cuando Maduro decía con orgullo que esta es la vez número 32 que esta revolución aumenta el salario mínimo y yo pienso lo contrario debería darle pena decir eso porque está reconociendo la inflación de todos estos años en un país normal casi no hay aumento de sueldos porque no es necesario ya que la inflación es nula o mínima me siento desolada pasé toda la noche levantando capas y capas de oscuridad para hallar luz en medio de todo esto solo le pido a Dios que ilumine la mente de todos ustedes los que están al frente para encontrar la mejor forma de salir de todo esto y que nosotros apoyemos y ayudemos ya es demasiada de verdad que rabia y que impotencia con todo el dinero que entró aquí es para que la gasolina estuviera no barata sino regalada porque somos productores y todo lo demás estuviera super económico los productos la comida porque es para que estuviésemos en una situación de prosperidad desbordante pero no lo que hicieron en todo este tiempo fue robar y regalar ahora que estamos en la carraplana somos nosotros los que debemos pagar los platos rotos entonces vienen unos alcahuetas a decir que sí que la gasolina está bien que la alcen que la alcen para qué para seguir robando y regalando a Cuba y al Caricón esos mismos que están del lado de Guyana con respecto al esequivo en verdad disculpa todo el desahogo me dice pero me siento tan mal tan triste tan preocupada tan asustada Dios quiera que haya una posibilidad de solución porque le temo no al alza de la gasolina sino a sus efectos esta es una comunicación que me envía repito una joven mujer venezolana una joven trabajadora y a ella yo le digo amiga ten la certeza de que estamos trabajando que estamos luchando estamos organizando estamos construyendo cultura y músculo del pueblo para lograr el cambio que Venezuela necesita con urgencia entiende lo siguiente este anuncio de Maduro ayer estas medidas estaban cantadas desde hace muchísimo tiempo ¿por qué Maduro lo dice precisamente ayer? ¿por qué Maduro dice esto justamente en esta semana en la que se produce el atropello brutal contra Antonio Ledesma justamente en esta semana este día en que se cumplen dos años de la prisión de Leopoldo López en ese nuevo aniversario de aquel febrero terrible del año 2014 cuando asesinaron a Basil Lacosta cuando asesinaron a Juancho Montoya bueno tantos asesinatos que es público y notorio fueron perpetrados por gente cercana al gobierno ¿no? ¿por qué hace eso Maduro cuando evidentemente sabe que eso es una provocación brutal? yo lo he dicho antes lo repito ahora ellos están provocando porque ellos no quieren que la sociedad venezolana construya una solución política pacífica democrática constitucional a esta crisis monstruosa que estamos viviendo ellos quieren un desenlace porque ellos creen ellos creen que de un desenlace pueden salir mejor parados bueno porque se los dice la experiencia pues porque ellos aprovecharon la mortandad del 27 de febrero de 1989 para justificar la traición y la sonada militar del golpe del 4 de febrero de 1992 y luego cuando se produjeron los hechos lamentables del 2002 de abril del 2002 en efecto salieron bien parados entonces ellos creen que pueden seguir jugando la carta de la violencia independientemente de los costos terribles que eso le genere al pueblo ellos creen eso nosotros creemos otra cosa nosotros creemos que tenemos la obligación no de ganarle la guerra al gobierno sino de imponerle la paz y como se impone la paz como se construye la paz bueno construyendo una mayoría tan amplia tan sólida que logre aislar segregar y derrotar a los violentos y eso ya sabemos es posible porque eso fue lo que hicimos el 6 de diciembre y eso fue lo que hicimos el 5 de enero y eso es lo que vamos a hacer este año los vamos a derrotar limpiamente pacíficamente como somos los venezolanos no vamos a morder el peine de esta provocación brutal los vamos a enfrentar como es en la calle sí pero en la calle con pueblo con pueblo por convencer no nos van a sacar en lo que ellos quieren pues que si los disturbios y los desórdenes y el asunto no nosotros vamos a estar en las colas en locatel en las colas en farmatodo en las colas en los mercados en las colas en los hospitales allí con el pueblo sufriente con el pueblo doliente explicándole todo esto que yo he dicho en este programa construyendo una mirada de esperanza y un músculo popular que haga posible esa esperanza ayer hubo la propuesta de Enrique Capriles de mi hermano Enrique Capriles él propone una combinación de enmienda con referéndum para salir de esto y aclaró con mucha claridad aclaró con mucho énfasis que es una propuesta que él hace a la unidad democrática para construir la agenda común también ayer salió el video de mi hermano Leopoldo López no solamente denunciando los dos años de injusta prisión sino además ratificando la necesidad de cambio político pacífico y democrático todos los factores de la unidad democrática estamos en esta misma dirección cada quien con su matiz pero todos en esta misma dirección así que tenga certeza mi amiga que me envió ese escrito tenga certeza todos los venezolanos esto es una provocación brutal pero una provocación que se va a quedar como un batazo en el aire está haciendo swing en el aire maduro ponchado va a quedar porque este país no muerde peine no cae en provocaciones este país va a construir el cambio pacífico que todos necesitamos el cambio para bien que todos necesitamos que todos merecemos porque sabemos sabemos que si caemos en la provocación de maduro como no esto va a tener algún tipo de solución en algún momento pero vamos a tener que reconstruir el país desde menos cero y repito este gobierno no merece no vale ni una gota de sangre de ningún venezolano más nosotros somos capaces de construir una solución pacífica democrática electoral nosotros no damos golpes de estado los civiles no damos golpes de estado nosotros lo que somos capaces es de construir cambio ya lo demostramos el 6 de diciembre lo demostraremos también en el 2016 trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares en la gerencia de información opinión Javier Pereira Díaz en la gerencia de producción Claudia Camperos en la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo al frente de los controles estuvo Pablo Rondón habló para ustedes este su amigo comunicador popular activista social secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática Jesús Chubo Torrealba ahora más que nunca fuerza Venezuela porque la fuerza la fuerza es la unión la fuerza es la unión la fuerza es la unión te digo venga toda Venezuela a organizarse la fuerza es la unión la fuerza es la unión y a poner tu granito de arena dale por Venezuela activa en la unión está la fuerza por eso te digo que la fuerza es la unión la fritura de mi cochinito favorito la puedes llevar a casa crudas o listas para comer y así disfrutarás de tu cochinito tradicional y sus acompañantes acércate a la calle Nueva York en las Mercedes mi cochinito favorito carnoso jugoso y sabrojo por fin en Caracas un centro de educación musical al alcance de todos A440 centro de estudios musicales iniciación musical a partir de los 4 años de edad clases de canto pop y lírico con docentes del más alto nivel y precios de promoción por inauguración llama hoy al 0412 314 0526 y 0414 319 7390 síguenos en twitter instagram o facebook arroba A440 centro de estudios musicales te espera en el centro comercial con creza en globaltherap atendemos todas las patologías del sistema musculoesquelético acondicionamos tu cuerpo con verdaderos profesionales de la fisioterapia drenaje linfático y terapia del dolor y donde en el centro comercial multiplaza paraíso nivel empresarial 2 teléfono 0212 461 987 globaltherap y despídete del dolor hace dos años frente a la escasez la falta de plata y la inseguridad Leopoldo López nos invitó a conquistar un cambio pacífico constitucional y democrático injustamente preso nos dijo sin bien